Vamos entonces a presentar cuál es el caso que vamos a atender en este momento y es referido por Ani Arevalo justamente desde Nueva Esparta y tiene que ver con las autoridades que son competentes para recibir denuncias en materia del condomín. Ani nos hace una pregunta, por supuesto precedida de toda una explicación y ella quiere saber ante qué organismos ella puede recurrir para hacer denuncias cuando existen irregularidades en los montos de los avisos de cobro del condomín. Ella también se pregunta qué hacer cuando nosotros no obtenemos respuestas por parte de los propietarios o de la junta del condominio o del administrador en aquellos asuntos que no son comunes. Y justamente nos dice que vive en Nueva Esparta y quiera la orientación sobre el organismo ante el cual puede asistir para denunciar algunas irregularidades que ella observa en los avisos de cobro del condominio y también y algunas inconsistencias, por decirlo de alguna manera. Ella señala que, bueno, que ha solicitado información a los miembros de la junta del condominio, el administrador, y no ha sido posible que le den respuesta a esa petición. Han solicitado la rendición de cuentas a la junta, porque, por supuesto, como debe ser, todo el dinero ingresa a la cuenta bancaria del condominio, pero a pesar de los esfuerzos que ha hecho ella y su grupo, pues indudablemente no le queda otra alternativa que solicitar ante las autoridades competentes que le puedan dar respuesta a ella. Entonces, fíjate, Ani, no conozco la temática en Nueva Esparta. Te podemos ayudar de esta siguiente manera. La primera instancia justamente es la comunidad de copropietarios. Si yo hago la solicitud a la junta del condominio o al administrador que justamente tiene la obligación de entregar informes, fíjate que el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal señala que el administrador está en la obligación de llevar la relación de ingresos e ingresos de forma muy ordenada, de forma sistemática, ordenada y que sea capaz de ser revisada en cualquier momento por cualquiera de los copropietarios. Y también nos dice al respecto que el administrador debe disponer de un día, de un momento, para poder exhibir al propietario que lo solicite todos los recaudos que necesite revisar. Esto significa que si yo reviso el aviso de cobro y entiendo que hay una inconsistencia, un pago que a lo mejor no me suena, no fue autorizado por la comunidad de copropietarios o simplemente no tiene nada que ver con los gastos comunes, lo ideal es que por escrito se haga la solicitud, se le indique al administrador o se le solicite al trabajador el día que va a estar atento para recibir esta revisión y poder hacerlo. ¿Qué pasa si el administrador no se niega? Bueno, yo no quisiera tener que decir que hay que ir hasta el tribunal para demandarlo por la obligación de hacer, pero yo sí puedo hablar con el resto de mis vecinos, unirme a ellos y si todos tienen la misma inquietud, nos podemos dirigir una carta y si esa carta está suscrita o firmada o está avalada por más de un tercio del total de los propietarios, estamos hablando del 33.33%, yo puedo pedirle a la junta de condominio o al administrador que convoque una asamblea para revisar esos temas que son asuntos comunes. Eso por una parte. Y él, cuando está solicitada por más del tercio de los propietarios, está obligado a convocar esta asamblea. Y si no convoca esta asamblea, entonces en su lugar la pueden convocar, la pueden solicitar a través del Tribunal de Municipio de la Jurisdicción. El Tribunal de Municipio de Nueva Esparta puede recibir esta solicitud. Entonces debe tener esta secuencia. Yo hago la petición, un tercio de los propietarios dirigen la carta al administrador, el administrador debe convocar, está obligado a convocar y si guarda silencio o niega la convocatoria, ustedes van al tribunal y piden al tribunal que se convoque una asamblea para revisar, si ese fue el caso, cuáles son esos asuntos en los cuales existen inconsistencias. Pueden pedir también que la asamblea sea para entregar cuentas o rendir cuentas de uno o varios temas o varios casos o varios informes que no estén muy claros. Esta puede ser una opción. Si el periodo está vencido, ya ustedes también pueden pedir que se convoque a elecciones y se rinde el informe de gestión anual que está obligado a hacer. Esa es una de las alternativas. Pero también si la inconsistencia es muy evidente y lo está cometiendo el administrador, ustedes también o tú también, Ani, puedes ir al SUNDE porque el SUNDE es el órgano encargado de proteger al consumidor y nosotros somos clientes de los administradores. El administrador de condominios no es un empleado de la Junta, no es un empleado de la comunidad de copropietarios, es un profesional que ejerce habitualmente el comercio porque de alguna manera sí es un, bueno, no es un comercio, ejerce su profesión y está sometido a las reglas del servicio de todos los prestadores de servicio. Entonces pudiese ir a, hasta el SUNDE, hacer la denuncia con las pruebas necesarias, con todas las pruebas necesarias para que pueda tramitarse la solicitud. Esto es muy importante que lo podamos saber porque normalmente en el SUNDE tampoco tienen mucha información en estos temas de propiedad horizontal y a veces se meten en Honduras que no les corresponde. Pero sí es importante que se le haga al SUNDE el planteamiento y explicar cómo la prestación de servicio de este administrador no está consola con las leyes o las regulaciones que rigen la misma y en este caso sería la propiedad horizontal. Nosotros hemos visto decisiones muy disparatadas cuando las personas van al SUNDE, pero también hemos visto casos, sobre todo en casos de arrendamientos comerciales y condominios comerciales, que han tenido una gran efectividad porque al final son instancias mediadoras. En algunos municipios de Venezuela existen oficinas de atención al ciudadano que dependen de las alcaldías. La Defensoría del Pueblo en algunas ciudades también ha sido un ente que recibe denuncias de esta y las policías comunales en algunos estados tienen competencia para resolver estos conflictos menores que no hace falta que lleguen a la Fiscalía. Especialmente cuando existen temas monetarios alrededor de eso. Eso es una de las cosas que podemos conversar e indicarle a todas las personas. Ani, queríamos darte una información mucho más detallada con la participación de Carolina Fonseca, pero vamos a ponerte en contacto con ella para que ella pueda darte una mayor explicación de cuáles son estos entes que existen en Nueva Esparta. En líneas generales te doy estos nombres en esta forma relativa para que puedas tener idea ante quién puedes asistir. Pero la primera autoridad, el primer ente al que hay que acudir es a la comunidad de copropietarios. Exactamente es a la comunidad de copropietarios porque esto es un asunto interno, esto es un asunto consensual que primero se resuelve dentro de la misma comunidad. Y ese es el mensaje que queremos dar. No permitir en primera instancia que un ente externo quiera regular o quiera inmiscuirse en los asuntos de la comunidad de copropietarios, sino que nosotros tengamos la misma capacidad de autorregular, como convocando a Asamblea, sometiendo el punto de consideración, pidiéndole al administrador que cumpla con el deber que tiene y que está pausado en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y en el caso de las juntas de condominios que asumen la función de autoadministrar, pues también tienen la misma obligación del artículo 20. Y ya tenemos en línea a Carolina Fonseca, a que acabamos de mencionar y acabamos de invocar, como le digo yo, para darnos un poquito más de luces en este caso que nos envía Ani Arevalo desde Nueva Esparta. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, buenos días y gracias a ustedes. Un cariño muy especial a todo el equipo. No sé si se encuentre en el estudio Elías Santana, pues que reciba un abrazo muy caluroso de mi parte y de la Isla Margarita, que está muy pendiente de él. Nuestro querido Elías está descansando y reposando para cuidarse en esta carrera contra el tiempo que decidió o eligió que él aceptó elegir para su sanidad, para su salud. Entonces hoy lo tenemos descansandito, Carola, y a lo mejor mañana se acerca hasta acá o se incorpora poco a poco y piano a piano, como decimos todos. Qué bueno, qué bueno. Claro que sí, claro que sí. A la orden, mi corazón. Cuéntame cuál... Mira, tenemos una situación con una vecina que nos escribió desde Nueva Esparta y ella quiere tener información de cuáles son los entes que pueden estar habilitados para tomar denuncias en aquellos casos en los que la Junta de Condominio o el administrador no entrega informes de gestión. Entonces yo le decía en forma muy general que la primera instancia, por supuesto, es la comunidad de copropietarios. Ella tiene que hablar con sus vecinos y pedir, si es posible, con un número mayor a un tercio de la totalidad, una asamblea de propietarios informativa. Esa es la primera instancia. Pero que en caso de que exista una disparidad de información, problemas con el servicio o la presunción de que se está cometiendo algún ilícito o alguna irregularidad, pues pudiera asistir a otras entidades. Y le explicaba que en otras ciudades está el ZUNDE, está una oficina de atención al ciudadano que depende de la alcaldía y también la Defensoría del Pueblo. Entonces queremos preguntarte cuáles son los entes específicos, ojalá nos dieras hasta las direcciones, que en Nueva Esparta pueden atender asuntos como este. Sí, exactamente, Ibai, cuando la cantidad de números de propietarios, ya sea porque no están en la isla, porque la comunicación no es muy directa y eficaz con los propietarios y no se tienen el 33% de lo que exige la ley para convocar una asamblea y aclarar estos puntos, ¿verdad?, con los puntos que ellos están solicitando. Aquí tenemos el ZUNDE, el ZUNDE está en el Centro Artesanal Gilberto Mencini. Ese es el ente que ha canalizado aquí todos esos problemas que me han llegado. Oye, todos esos problemas que tiene que la administradora no quiere hacer la asamblea, que no quiere presentar informe. Entonces yo misma muchas veces lo he acompañado a esa institución y ellos pues han referido un caso que era tan fuerte que tuvimos que ir hasta un tribunal de municipio, en este caso en Maneiro. Se tuvo que ir a un tribunal de municipio para hacer la solicitud más formal, pero claro que es viable, por supuesto. Qué bueno. Fíjate que cada día tenemos la oportunidad, yo creo, Carolina, de hacer un trabajo de capacitación y formación al ZUNDE en materia de condominio, ¿no? Porque tú sabes que los funcionarios, como no es usual este tema, ¿no? Es más un tema de atención al consumidor, a veces no tienen las herramientas, pero en la medida que le llegan los casos, Carolina, van aprendiendo, se van formando. Y cada día pues estás en mejores condiciones de orientar esa relación entre administrador y propietario, porque cuando se trata de junta de condominios no le corresponde al ZUNDE. Pero yo creo, y no sé si tú compartes esta opinión, que en la medida que más casos se van presentando, ellos tienen como más fortaleza y se interesan a lo mejor los funcionarios de indagar un poquito más con el tema de propiedad horizontal, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso, y como te digo que he tenido casos en esa institución, yo sí sé, dependiendo también de cómo se presente la respuesta del condominio, ¿no? De la Junta de Condominios, de la Administradora. Este, pero este, este, sí ha tenido, sí hemos tenido respuesta para los casos de esas quejas. Sí, por lo menos lo básico, diría yo, porque cuando se encuentran ya como incompetentes ante la regularización de presentar estas informaciones, entonces sí nos refieren al Tribunal de Municipio. Así es, como debe ser. Bueno, Carolina, de verdad que agradezco, sé que ibas de salida y agradezco mucho que te hayas parado un poquito para poder darnos esta orientación tan importante. No, gracias a ti, Tibaire, y con mucho gusto y sin compromiso puedo atender a la señora Arevalo y la puedo acompañar hasta la institución si desea y vamos a darle solución a su inquietud. Carolina, por favor, danos tus coordenadas, el teléfono al cual ella te puede llamar, ¿cómo contactarte? Porque queremos que ustedes sepan que nosotros tenemos promotores de micondominio.com en casi todas las ciudades de Venezuela y Carolina Fonseca es una de las promotoras más antiguas que tenemos, no vieja, Carolina, ¿no? Antigua. Una de las más antiguas, de las más leales, y ella presta el servicio de información, de formación y de capacitación en Nueva Esparta y, por supuesto, vamos a compartir las coordenadas de cómo ubicar a Carolina Fonseca también para formar parte de la red de condominios en Nueva Esparta. Claro que sí, Tibaire. Mira, a la orden, y te pudiera decir hasta las 24 horas, mi celular, que es mi medio de trabajo, es el 0414-791-9633. 0414-791-633. Y en la oficina, en el CCM, en el Centro Comercial CCM, frente al Hotel Benetú, en la Avenida Bolívar, planta baja, oficina número 69. Estamos a la orden ahí, el teléfono de la oficina es el 0295-262-5163. A la orden, 100%. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Que tengas un estupendo día en esta maravillosa isla, Margarita. Gracias, mi amor. Bendiciones a todo el equipo, a todos los oyentes, y a todas las personas que necesitan de una forma u otra el apoyo y la ayuda de su colaboración, de su consejo oportuno como sea. Teregracia desde la isla, Margarita. Hasta luego.